...qué tal, muy buenas tardes, lo están viendo, saludos de Temoya, la Villa Verde en la isla de Gran Canaria... ...donde en apenas unos minutos vamos juntos a compartir uno de los momentos más importantes de la fiesta... ...en honor a San Antonio de Padua, hablamos precisamente, ahí le ven en pantalla, de su romería... ...esa romería ofrenda al santo que se convierte en un acto por excelencia de las fiestas más populares de esta villa... ...donde las calles, ahí la ven, se convierten en un auténtico balcón para engalanar la ocasión... ...y miles de personas atavianas con la vestimenta tradicional canaria forman una algarabía sin igual... ...que genera una profunda huella al visitante y juntos vamos a vivirla aquí en Televisión Canaria... ...eso será en apenas unos minutos, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos renovados, insistimos desde la calle Miguel Hernández aquí en la Villa de Moya... ...donde una tarde sin precedentes, un año más, volvemos a tener cita con esta romería ofrenda en honor a San Antonio de Padua. Se convierte en uno de los actos, insistimos, por excelencia de las fiestas más populares de esta villa... ...la Villa Verde, la Villa de Moya, que ha engalanado todas sus calles para poder recibir a 15 carretas... ...que vienen con los mejores productos de la tierra y además vienen muy repletos, vienen muy cargados... ...eso sí, en cuanto el santo vuelva otra vez a su casa, vuelva hasta la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria... ...donde tiene su casa. El santo ahora mismo ha ido al encuentro de la corporación, ha ido al encuentro de la romería... ...y casi, casi, casi que a modo de romería procesión va a deshacer el camino, vendrá hasta la puerta de la iglesia... ...y será justamente cuando el salto llegue ahí, cuando ya vayan a empezar a pasar todas esas 15 carretas... ...que representan a todos los rincones de esta villa, la Villa Verde, la Villa de Moya... ...y como se pueden imaginar, ahí a pie de romería vamos a tener a dos compañeros, a un compañero y a una compañera... ...tenemos a una mujer campesina, espectacular como siempre, con esa ropa exquisita de la agrupación folclórica Guayadeque... ...estoy hablando de Naira Collado, claro, Naira, buenas tardes. Muy buenas tardes, Kiko Barroso, muy buenas tardes a todos los que nos siguen desde casa... ...bueno, como bien dices, aquí estamos, a las puertas del consistorio municipal, aquí en la Villa de Moya... ...ya está aquí el santo San Antonio de Padua, que está aquí ya pues viendo pasar... ...porque nos acaban de deleitar en todo el tránsito de esta calle maravillosa... ...la orquesta municipal de Cumbres y Costas, Kiko, que ha estado tocando para dar paso ya también... ...a lo que es el grupo de bailarines y tocadores del norte, con nosotros aquí estoy viendo a Javier Ávila... ...muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Él es el presidente de este grupo de bailarines y ya queriendo dándolo todo... ...porque aquí ya han estado sonando maravillosamente y ustedes vienen del Hierro por cuarto año consecutivo. Sí, venimos del Hierro, de la zona norte de la isla, que alberga los pueblos del Mocaná, Lerese y Guarazoca... ...pero bueno, venimos en representación de lo que es toda la isla del Hierro... ...y trayendo nuestro baile típico de la Virgen de los Reyes. Ya en nuestro cuarto año, si hablamos un poco en tiempo de los herreños, diríamos que es una bajada... ...ya son cuatro años que estamos aquí consecutivos bailándole a San Antonio de Padua... ...y la verdad que muy contentos con la expectabilidad y agradecer al ayuntamiento... ...que haya tenido la amabilidad de invitarnos durante todos estos años. Lo que es la vestimenta, el sombrero tiene mucho que ver, en el caso de ustedes, ¿en qué destaca? Bueno, en nuestro destaca sobre todo en que la parte superior lleva plumas de pardela... ...que las plumas de pardela, bueno, son una especie, antiguamente se utilizaba porque... ...la habían bastante, ahora cada día es más complicado, pero se sigue con la tradición... ...y después cada grupo en la isla lleva un diferente gorro, se diferencia sobre todo en el gorro... ...que es de diferente tipo. Pues muchísimas gracias Javier, que esperemos que disfruten de la romería... ...y gracias por acompañarnos un año más. Venga, muchísimas gracias a ustedes. Bueno Kiko, aquí con ganas de que esto arranque, empezar a escuchar todas esas parrandas... ...a este grupo de bailarines también danzando, que son espectaculares. Empezarán a sonar los pitos, empezarán a tonar los tambores y las chácaras... ...y la verdad que nos vamos a emocionar con un sonido que como siempre va a invadir... ...todo el paseo romero, va a invadir toda la calle Miguel Ángel... ...y nosotros precisamente ahí, a pie de esa romería, tenemos a José Marrero... ...que hoy se ha venido el hombre, hoy es sábado, es casi domingo... ...pero te ha venido con la ropa de domingo, ¿eh? Me vine arriba Kiko, ¿te das cuenta? Guapísimo, ¿eh? Mira, si tú fueras ahora mismo al siglo XVIII y vieses a una persona vestida así, por ejemplo, ¿no? Pues que sepas que es una persona que maneja, ¿eh? Que tiene perras, es un traje de domingo, de fiesta, de ciudad, ¿eh? Atención. Yo estoy, Kiko, aquí ves la rotonda de la fuente, como decimos... ...detrás está el paseo de doramas, desde donde empieza la romería... ...pero tengo ganas de parranda. Noelia, ¿tú quieres cantar algo? ¿En qué canto? ¡Yo sé cantar! Yo hice la pregunta, ¿no sabes cantar? ¿Uvas tiene la par del cura? ¡Uvas tiene la par del cura! ¿De dónde viene, Noelia? Yo soy una silla criada en Moya. ¿23 barrios hay en Moya? ¿Hoy están todos aquí? Sí, barrio Trujillo. ¿De barrio Trujillo? Sí. ¿Viene todos los años? Todos los años, no me lo pierdo. ¿Por qué? ¿Por qué todos los años? Porque vivo... Soy una silla criada aquí en Moya. Me he ido, viví al sur y vengo todos los años. Qué bueno, eso no se pierde. No, 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 es de pequeñita. Dígame usted, Noelia, ¿qué tiene de especial esta romería? Esta romería tiene de especial que se hunda todo lo que es el municipio de muchos pueblos aquí. Todo familiar, ¿verdad? Todo familiar, amigo y de otro ahí, como de Tenerife, La Gomera, El Hierro... El Hierro, que estamos escuchando. Sí, sí, sí. Todos muy bien. ¿De los 23 barrios en peso? En peso, sí, señor. Desde punta arriba a punta abajo, Fontanal y todos los sitios. Pues... ¿Cantamos algo o no cantamos algo? No, José... Yo no sé cantar, mi amor. José, te dejo para que ensayen, ¿eh? Vale, ensayamos. Hay que ensayar un poquito, ¿eh? Hay que ensayar un poquito esa melodía porque ya hemos visto en ese plano espectacular que tenemos de la calle Miguel Ángel. Ahí tenemos, mirando atentamente, está la imagen del santo. Está San Antonio de Padua porque ya el norte empezó a bailar. Atinge, ¿eh? Ya, eso es. Ay, tuve, ¿eh? ¡Class! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 La Villa de Moyá, que suena de esta manera. La Banda Municipal de Moyá, con ese nombre que de alguna manera también define al propio municipio, que va desde la cumbre, precisamente hasta el mar. Naira Collado, ¿con quién estás esta vez? Pues precisamente con el director de la banda, así de claro, porque nosotros ya vamos ya dándoles esos últimos reportes, porque tendrán que hacer todo el recorrido para después volver acompañando nuevamente al santo, Javier Navarro. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cuántos años llevan ustedes colaborando en los eventos de Moyá? Pues prácticamente toda la vida, yo llevo 15 años en la banda, no como director, como músico, y desde que yo recuerdo hemos tocado siempre. ¿Qué supone para ustedes estar participando? Nada, un placer participar en las fiestas del pueblo y acompañar a, bueno, al santo y a la romería, es un placer. ¿Qué repertorio tienen ustedes? Para esta ocasión, pues todo repertorio canario, ahora estamos tocando Bendita Mi Tierra Huanche, antes somos costeros, después pues tenemos Islas Canarias y repertorio canario. ¿Algo especial para esta ocasión? ¿Cómo, perdón? ¿Algo especial para esta ocasión? Islas Canarias, que interpretaremos después cuando el santo es de ella en la puerta de la iglesia. Como Dios se manda, ¿no? O sea, algo en exclusiva de regalo para el santo en esta ocasión. Por supuesto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a disfrutar. Gracias. Los acordes, los sonidos de la banda municipal de aquí, de la Villa de Moya, que nos dejan con este exquisito y siempre agradable, ¿verdad? Bendita Mi Tierra Huanche, ¿le escuchamos? ¿Qué es lo que nos dejan con este exquisito y siempre agradable, que nos dejan con este exquisito y siempre agradable? ¿Qué es lo que nos dejan con este exquisito? Tranquilidad, porque la banda va a buscar el inicio de toda la romería. Es un protocolo que se hace que yo tenga conocimiento, pues únicamente en esta romería, en la de Moya, en la que siempre hay una ida y luego también una gran venida, que se convierte José Marrero en la auténtica romería. Mira, Kiko, a ver si aciertas qué edad tiene esta campesina. Ay, por favor, qué niña más guapa. Más guapísima. No sé qué edad tiene, pero yo la quiero, ¿eh? Échale a ver si aciertas, porque yo me... Bueno, siete meses. No, que va. Siete meses, me dice Kiko. Un año. ¿Un año? Un año y medio. Qué mal quedado. Yo pensé que tenía más, ¿eh? Dos años, dos añitos y pico. Año y medio tiene, año y medio. Y mira, ¿y cómo te llamas? Cristina Monzón. Cristina Monzón. ¿Te gusta la romería, Cristina? Creo que sí. Sí, creo que sí. José, ¿cómo te miras? Me estás mirando como sorprendido. Mira, aquí seguro que en casa están los abuelos, los tíos. ¿Tú quieres mandar un besito, abuela y abuelo? Abuelo, venga, díme un besito. Díme un besito. ¿Díme un besito para que se les caiga la baba? Díme un besito, mira, díme un besito. Bueno, ella nos manda el beso, pero tiene intenciones, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Cristina, guapísima. Y el padre y la madre de Cristina, que lo pasen bien. No se pierden en la romería, ¿verdad? No, no, no. Seguro que la trajo usted en la barriguita también. También a la romería, sí, trabajando. Vino a la romería con ella dentro, digamos. Dentro de la barriga, sí. Qué bueno. Pues bueno, Cristina, adiós. Adiós, Cristina. Adiós. Bueno, precisamente es la romería un punto de encuentro y también las fiestas se convierten en un momento en el que la chiquillería está como deseando que lleguen las fiestas en honor a San Antonio. ¿Por qué? Por algo muy bonito y es porque enseguida venían las vacaciones de verano. Por eso históricamente aquí siempre la apertura al verano la ha hecho en Moya la fiesta de San Antonio. Ahí tenemos al fondo también la montaña de Aruca, sin olvidarnos que en este municipio se encuentra precisamente ese símbolo histórico de la lucha. Estamos hablando de la Reserva Natural Especial de los Tilos, los Tilos de Moya. Sin duda alguna, la cumbre de Gran Canaria y sobre todo este norte de Gran Canaria está continuamente amenazado. Pero aquí el verde y de ahí también el nombre y sobre todo el eslogan del propio municipio hace que tengan un auténtico pulmón en toda la isla. Esta Reserva Natural Especial de los Tilos de aquí, de Moya. El santo, poquito a poco, el hombre va ahí a buscar el inicio de esta romería donde se va a encontrar nada menos que con 15 carretas, pero además también con otras tantas parrandas. Pero antes de todo eso, Naira Collado, estás precisamente con el párroco. Estás con Juan Santiago, con el párroco. Así es, nos encontramos con Juan Santiago, como bien dices, el párroco de aquí, de la Villa de Moya, que es su segundo año disfrutando de esta fiesta. Así mismo es así, el segundo añito. Yo tenía una pregunta antes de empezar y preguntarle cualquier otra cosa. Dicen que San Antonio de Padua es para pedir novio. Bueno, bueno. Esos son palabras mayores. Pero sí, esa es la tradición que tiene la gente, de pedirle un novio a la que no tiene. Pero yo creo que lo mejor es tener una buena personalidad y buen atractivo. Y después ya le pides todo lo que quiera a San Antonio. Kiko, yo sigo intentándolo, vamos a ver qué pasa. Sí, ¿verdad? Porque ya se lo pediste al San Antonio de Mogán. Sí, ya se lo pedí al de Mogán, ahora ha venido aquí al de Mogán a pedírselo también. De momento inmediato parece que eso no es, ¿eh? Parece que no, por el momento. Don Juan, ¿y qué le piden los feligreses en un día como hoy al santo? Pues me imagino que, claro, yo no sé lo que cada uno en su corazón, me imagino que todo el mundo tiene sus situaciones personales, familiares, y pedir la salud, la ayuda también para seguir adelante, las distintas circunstancias que cada familia está viviendo en este momento, ¿no? Y la situación ahora que vivimos a nivel político con las nuevas autoridades, que Dios les dé luz para acertar en su tarea de gobierno y servir al pueblo, sobre todo servir a los pobres, que es lo que hacía San Antonio, servir a los más pobres y elevar el nivel cultural, porque él fue doctor en escritura de los franciscanos, y por eso la cultura es muy importante, yo creo que las autoridades tienen que espabilarse y elevar el nivel cultural de nuestro pueblo, el nivel religioso también, por todo, todo va unido. Día feliz para todos los ciudadanos que se acercan hasta aquí hoy, especialmente no solo por la romería, sino también por venir y poder, pues, acercarse, ¿no?, a poder disfrutar de la imagen del santo. Sí, no cabe duda que San Antonio es un santo muy popular, que tiene mucho atractivo, y las fiestas estas de, empezando el verano, pues, son unas fiestas que tienen mucho arraigo, mucha fuerza, sobre todo aquí en Moyo es la única fiesta que nos cae un poco en donde el tiempo está un poquito mejor, y se puede disfrutar en la calle y pasarlo bien, que también hace falta que los pueblos también se diviertan, y salgan un poquito del estrés y de la monotonía cotidiana, del trabajo. Los pueblos que celebran las fiestas son unos pueblos sanos, y Moya es una villa encantadora, una villa de gente que cada vez va progresando más. Muchísimas gracias, Juan, y como bien dice, pues, a seguir disfrutando de esta romería ofrenda. Muchas gracias a ustedes. De nada, Kiko, aquí nos quedamos. Paciencia, ¿eh?, tú sigue pidiéndolo, ¿eh? De momento, de momento, percha hay para uno, no para los que quisiera. Vamos a seguir contándoles que estamos en esta romería ofrenda aquí en Televisión Canaria, esa es la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, el santo enseguida se va a poner ahí en ese pórtico de la iglesia, ahí va a recibir la ofrenda, que seguro va a ser muy suculenta, y luego lo más importante va a ser repartida en despensas, en cocinas, en casas de familias del municipio que la suerte no les ha sonreído. Pero ahí sí que estás siempre con una excelente sonrisa. José Marrero, ¿con quién estás esta vez? Dos sonrisas, Kiko, la mía y la de Doña Aurora, ¿verdad? Guapísima. Sí, Aurora, sí. Qué bien, elegante. ¿Cómo viene Ataviada, doña Aurora? Me vengo con la ropa del siglo XVIII, y se refiere como de rica. ¿Cudiente? Exactamente. Que tenía perra. Sí. Con todos los respetos, es mi pareja perfecta, ¿no? También, está muy guapo. ¿Hacemos buena pareja, doña Aurora? Divino, 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 para bailar, ¿eh? Mira, lleva muchas romerías, ¿sí, verdad? Sí. ¿Y siempre va así, tan elegante? No, voy con la de campesina, porque hay que tener cuidado con ella. ¿Esta la tiene usted para venir a Moya, a su tierra? Para cosas más importantes. Porque la de Moya le llega un poquito más al alma. ¿Eh? ¿La de Moya le llega un poquito más al alma? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque es mi pueblo. Bueno, ¿viene con su familia, con su hija, con sus nietitos también? Con mis nietos, sí, uno está ahí. Yo vi a uno con una metralleta de plástico corriendo atrás. Ay, esos son mis nietos. Bueno, doña Aurora, muchísimas gracias por atendernos. Vale, gracias. A usted, encantado. ¿Cuándo sale esto? Está saliendo, me encanta esta pregunta, me encanta. ¿En directo está? Estamos en directo. Salude, salud. A ver, a ver cuando lo voy a... ¿Quiere decir algo usted? Agarre usted el micrófono. No, 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 no. ¿Qué es lo que no? ¿Me da vergüenza? No. Bueno, gracias, ¿eh? Ahora se corta. Ahora nos cortamos. Vamos, ¿cómo va a ser eso? Bueno, y tanto que estamos en directo. Siete y nueve minutos de la tarde noche. Ahí tienen esta casa museo de Tomás Morales. Absolutamente espectacular. Esta casa museo del poeta, el médico, que también aquí ejerció la medicina, pero sobre todo escribe aquí sus grandes poemas, esas espectaculares rosas de Hércules. Vivía entre aquí y a Gaete. Pero esta es su casa natal. La casa donde nace, donde dentro además se puede visitar y contemplar toda su obra, incluso muchos textos manuscritos. Estamos viendo que este año una idea de más en concreto que ha tenido el exalcalde desde esta mañana, Poli Suárez, una idea brillante para la decoración de este año y es el de rescatar fotografías de todos los vecinos, de todas las épocas de la Villa de Moya. Así que es maravilloso y hemos visto a muchos vecinos que van buscando, que van queriéndose encontrar o incluso también para identificar a sus familiares. Fotografías como esta que estamos viendo en color, pero también hay otras imágenes que son fotografías en blanco y negro o incluso en color sepia. Fotografías que tienen muchos años y además rememorando con ese tipo de marco otras épocas. Una decoración en la calle que seguro va a ser copiada en otros municipios y que está causando auténtica sensación entre todos los mollenses y todas las mollenses. Porque de lo que ni duda es que cuando estamos en época de fiesta hay algo que desde luego sigue y que es clave y es que se dejan a un lado las preocupaciones cotidianas y hay que olvidarse y por supuesto que desaparezcan también todos los problemas, desaparecen todas las rencillas e incluso si hubiera alguna cuestión complicada entre un vecino y otro, pues surge también de manera milagrosa ese brindis y brindando pues las cosas se arreglan porque hablando se entiende la gente. ¿Ven cómo le decían? Esa fotografía de otras épocas, fotografía de muchos años atrás pues muchas personas acuden ahí para identificarse y para verse. Naira Collado tiene más invitados, ¿verdad? Bueno, bueno, unas invitadas de honor. Ellas son Isabel y Benedicta que vienen de misa, me cuentan. Sí, sí. ¿Ya qué le han pedido al santo? Salud, dinero y amor. Ella también va pidiendo amor, es que ella se veía venir también, pero... Que ahí yo estoy sola, mi amor me dejó. ¿Te toca pedir otro? No, no, el recuerdo de él aquí. Siempre en el corazón, eso seguro. ¿Y usted no me decía que ya tenía un amor? No, yo tengo, por mi pelado tengo bastante que llevo 64 años juntito. Que eso no se dice pronto. Oye, ¿cuál es el secreto? Espérate, el pelado. Me pregunta Kiko, ¿cuál es el secreto? ¿El secreto? ¿Por qué ya sos 64 años? ¿Nacer a la amor? El amor es importante, Kiko, ya lo sabemos. Pero yo quiero presentarte al pelado. Por favor, Benedicta, preséntanos al pelado. Está aquí sentado también al lado nuestro él. Vamos, no se pierdan. Estar en primera, el pelado está aquí. A ver, muéstranoslo. Eugenio, muy buenas tardes, don Eugenio. Buenas. Está bonito ese. A él le ha gustado el micro, la verdad, Kiko. Él está encantado con el micro también. Aquí en primera línea esperando a que pase la romería para disfrutarla. Dale. Sí, sí. Y bueno, Benedicta, a ustedes esperando aquí, insisto, están en el mejor de los lugares. Hasta que pasen las carrozas, mujer. ¿Pierden ni una? No, no, no. A ver, aquí me dicen el nombre. Hay un refrán que me pueden decir por aquí, a ver, que lo están molestando. Y él ahí como buen canario. A ver, había algo. Ojito con el bastón, ¿eh? Yo le pregunto el nombre. A ver. Y usted, ¿cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? ¿Eh? Yo me llamo Eugenio Soso Domingo para servirle diosito a usted. Pues muchísimas gracias, que disfruten, de verdad, de la tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Están guapas. Moya de Moya. Que viva el pueblo de Moya. Que viva ese pueblo de Moya. Agüita de Moya, que eso ya saben ustedes que es tan buena para la piel. ¿Cómo estás, José Marrero? Porque ya decía aquí el señor cómo se llamaba, ¿verdad? Estás ahí con el futuro de Moya, con la cantera. Sí, señor, con la canterita. A ver si a ciertas que edad tiene, Gael. Este sí que es chiquitito, ¿verdad? ¿Tiene cuatro meses? ¿Cuatro meses? Sí. No, pero bueno, casi. Podemos dárselo por válido. Por válido. Siete meses, siete meses. Oye, este sí tiene siete meses. Miren, por favor, qué guapo es Gael, que viene con esa carita de simpático. Me está mirando medio extrañado, ¿verdad? Sí, claro, ¿verdad? ¿Es de Moya? Es de Carrizal, pero sí que la familia es de Moya. ¿Quieres el micro para ti? Qué mono, por favor. Tú quieres mandar. Mira para la cámara para que te vea ahí la familia que seguro que no quiere. A mí le gustan las cosas nuevas. ¿Y el trajito se lo hicieron ustedes? Sí, sí, a la medida del padre que está allí. ¿Ah, tú no eres el padre? No, soy el tío. Te entendí mal. Ah, sí. Bueno, hay un lazo ahí. Sí, hay un lazo. Pues nada, ¿dónde estará el padre? Por ahí está el padre escondiéndose. Que levante la mano el padre. Vamos a saludar al padre. Ahí está, claro. Moisés, me llamo yo. Vanessa. Orgullosos de la criatura. Pero por supuesto. O sea, que tienen la cara iluminada ahora en casa, sí. Sí, no dormimos, pero la cara sí está iluminada. Bueno, familia, muchas gracias, ¿eh? Es verdad que viene igual que su hijo, ¿eh? Qué bonito, ¿verdad? Y el futuro que está totalmente garantizado. Y qué hermoso que las parejas decidan vestir también con la vestimenta tradicional o con la vestimenta típica canaria a sus niños. Me encanta la idea. Bueno, pues ya comienza de manera oficial el inicio de la romería. Ya el santo ha girado sobre sí mismo y vuelve. Va a deshacer todo el camino que antes veíamos como la silla de espalda a lo largo y ancho de toda esa calle Miguel Ángel. Ahora ya la vamos a encontrar de cara. Viene hasta su casa. Viene hasta el pórtico de la iglesia, hasta el pórtico de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, donde allí va a recibir esta multitudinaria ofrenda, que va a ser efectivamente más que bien repartida. Y es que la romería se va a convertir en una multitudinaria significación etnográfica. Y se va a hacer además aquí al aire libre con la que se van a rememorar las costumbres más singulares de la comarca del norte de la isla de Gran Canaria y en la que se vuelcan todos los ciudadanos de la villa de Moya para mostrar, como siempre, la imagen más amable del municipio. Naira, esta vez estás, bueno, siempre bien acompañada, pero ¿ahora con quién? Pues mira, de los más mayores nos hemos venido a los más pequeñines que están aquí preparados para disfrutar de la romería. ¿Les gusta vestirse de canario? Sí, me gusta mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de la romería? Las carrozas. ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención? Porque traen comida y me gusta la comida. Sí, que nos gusta comer, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo traigo la carroza. No, de comida. No, de comida. De comida, las papas arrugadas. Las papitas arrugadas. ¿Y ese bizcochito de Moya? También. ¿Sueles desayunarlo por la mañana? Sí. Bueno, bueno, con esa energía ya vamos a clase, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué más te gusta de las romerías aparte de la carroza? No me gusta nada más que la carroza porque... Lo único que me gusta la carroza, no sé nada más. ¿La música? ¿La música no tanto? No tanto. ¿Te gusta más la comida? Sí. ¿Qué listo? Bueno, bueno, listos no son. Vamos, aquí hay otros más pequeñitos a ver si nos hablan. Hola, cariño. ¿Cuál es tu nombre? Enrique. Enrique, mira, hay una preguntita. ¿A ti te gustan las romerías? ¿Te gusta vestirte de canario? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Chocolate. ¡Qué guapo, qué guapos que son, Kiko? La verdad que sí, porque hay que decir que esto viene por capas, Kiko, que parece fácil, pero yo no me imagino a esas mujeres en los campos con tres faldas prácticamente y, bueno, luego ropa es maravilloso porque te protegía del sol, pero sí es verdad que es una vestimenta bastante pesada, pero da gusto llevarla porque evidentemente es nuestras tradiciones. Pongas usted lo que se ponga, está estupenda, que lo sepa. Muchísimas gracias. Y es que en esta romería los colectivos vecinales y culturales del municipio preparan sus carretas, engalanan como están viendo los balcones y además buscan todos los elementos que tienen que ver con la tradición más nuestra, como por ejemplo aquí están viendo esa espectacular cereta, ese espectacular cesto con esas flores de mundo, técnicamente conocidas como la hortensia, pero que aquí se convierten en este elemento de decoración tan espectacular. Ese es el escenario donde las 14 parrandas que van a formar parte de la romería, una vez que lleguen acompañando a la carreta, se van a subir a ese escenario y ahí van a interpretar cada uno las piezas que han elegido del repertorio del folclore canario. Ahí estamos viendo exactamente, pues como precisamente aquí en la Villa Verde, para que tenga este verde tan bonito, este verde tan esplonderoso, pues necesitamos de este clima, de esta nube que nos está acompañando en una tarde súper intensa. A vuelta, luego le voy a contar exactamente la historia de los bizcochos y de los suspiros de molla, que sin duda se han convertido en elemento gastronómico que identifica el municipio en todo el archipiélago. José Marrero, me voy contigo, ¿eh? Bueno, en un día como el de hoy, en el que nos acercamos a la cultura y a las tradiciones de los diferentes municipios de nuestro archipiélago, no podía faltar TIRMA, una marca arraigada a la sociedad canaria con la que hemos crecido y disfrutado yo por lo menos de sus chocolates, de sus galletas, de su aromático café y por supuesto de las riquísimas ambrosías TIRMA. A mí no me miras así, ¿eh? Que te como. TIRMA es el sabor de canaria. Y como es el sabor de canaria, tú me dejas, Soli, que lo vamos a repartir por ahí. ¿Quién quiere una chocolatina? ¿Le apetece? ¡Qué rico! ¿Vos a dos o tres? No, dos o tres. Dos o tres y nos vamos a público, Kiko. Regresamos enseguida, ¿eh? Cuéntame una para mí, ¿eh? Vos a otro. Vos a otra. Muchas gracias. ¡Vos a otra. Ya estamos de vuelta aquí desde la Villa de Moya, visto que suerte que tienen los vecinos cuando pasa la romería, que bien, ¿verdad? Tener esa posibilidad de que el balcón, la ventana de casa, se convierta literalmente en un auténtico palco. Ya ha llegado a su pasita, ya está ahí, en el pórtico de la iglesia, el santo San Antonio de Padua y en apenas unos segundos, pues precisamente la banda municipal va a interpretar una de sus melodías y ya comienza de manera oficial aquí lo que sería la ofrenda. Ahí están dando las notas para hacerlo. Y esto es el Paso Doble Isla Canaria. ¿Lo escuchamos? ¡Gracias! 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 Y a Naira, la romería, pero tú estás con más compañía, ¿verdad? Bueno, todavía nosotros estamos esperando a que llegue hasta aquí todo ese paseo romero. Y estamos, pues, evidentemente con más personalidades que en este caso. Hay que decir que llegan de otras islas. ¿De dónde vienen? De Lanzarote. Pero quién lo diría, ¿no? Con estas vestimentas que evidentemente no vienen de Lanzarote. Porque este, me ocurre en cuestión, este sombrero es muy característico de allí. De Lanzarote, de las mujeres solteras, para diferenciar de las que estaban libres y las que no. Atención, Kiko, ¿eh? Que la mujer soltera se tenía que poner este sombrero para que los hombres le pudieran abordar esto. Tiene su explicación, ¿eh? Su lógica. Somos campesinas, pero ella es casada y yo soltera. ¿Y usted es la casada, entonces? La casada. Y la hermana de diez hermanos. La hermana de diez hermanos y la casada, ¿eh? Y ustedes vienen también de Lanzarote, ¿de dónde? De San Bartolomé y Mozaga. ¿Y qué les ha traído hasta aquí hoy? Y mira, por cierto, ella es la ricachona, ¿eh? Ella es la pudiente. Yo soy la pudiente, la guapa, la de esta. Que claro, un pobre, no se podía poner esta ropa porque es mucha la tela que llevaba. Pues nada, estamos invitando a un primo que vive aquí en Molle y a disfrutar de la romería. Guapísimo. ¿Y es la primera vez que vienen? La primera vez y creo que no sea la última. ¿Ellas tienen claro que no se van a perder de nuevo esta romería? Sí, vamos a ver lo que Dios diga. Claro que seguro que dice que sí. Seguimos que tengo yo un hermano en Molle. Vamos a seguir con las tradiciones. Pues nada, que sigan disfrutando. Muchísimas gracias. Realmente, gracias a ustedes. Campesina, campesina, no te quites la sombrera porque el sol de Lanzarote pone tu cara morena. De ahí viene la copla, ¿verdad? José Marrero, quiero verte, a ver con quién estás, que siempre me sorprende con buena compañía. Pues sí, estoy bien acompañado. No sé cuántos son, Lali. 24. 24 más el cuerpo de baile, sí. ¿Desde Códelo Vino? Sí, de Tenerife, por supuesto. La parranda del Drago, si no me llamo. Parranderos del Drago, no das una hoy, no das una. No estoy, no estoy, no estoy, ¿eh? ¿Le damos nosotros? Venga, vamos. Somos costeros mismos. Venga, vamos. Un, dos, tres. ¡Esa es Palma! ¡Venga, vamos! Somos costeros, variando vela, cargando el viento, la luna es llena. ¡Venga, vamos! Comes a nadie, nos animamos por tu roca. Hoy no cantamos, cargando el viento, la luna es llena. Y nos llevamos, viva la fiesta, la luna es llena. Venga, vamos. ¡Gracias por ver el video! 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 Sin duda, esos claves y además este equipo que ha tenido muchas alegrías, un equipo que le ha dado muchas alegrías al municipio y fundamental además que es un equipo femenino. En la plaza de la iglesia, ahí estamos viendo ya cómo se prepara la primera de las agrupaciones, lo cierto que quien está llegando ahí precisamente para ofrecerle la venia al santo son precisamente los de la agrupación folclórica El Norte, con este sonido que sin duda alguna es mucho más que un sonido del folclore, esto es emoción. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Pero no puede más Me voy a la fiesta para celebrar Con mi compañero un lindo patrón El otro cantado no puede faltar Y hay un comitón para que te merece ¡Vale! 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 Cantando está la parranda Cantando está la parranda La Lida, que como contaban precisamente Sus integrantes, nacida Precisamente de la Orden del Cachorro Naira Collado, ¿con quién estás En esta ocasión? Bueno, ¿con quién estoy? ¿Con qué estoy? Mira qué tartana más bonita que tenemos aquí Es una tartana jardinera de Francisco Que tengo que decir que es el tartanero Del Parque Santa Catalina Sí, yo soy aquí de Muelle Vengo con los años a... A... A uno de los representantes Todos los años paso aquí adelante A pasar a la romería La tartana tiene muchas curiosidades, Francisco Los pedales, por ejemplo Sí, esto tiene cuatro frenos ¿Cuatro frenos? ¿Cómo es eso? Voy a... ¿Eh? ¿Explíquenos los frenos? Sí, estos son los frenos Aquí tenemos cuatro frenos que me llaman muchísimo la atención Y además un freno a mano Él tiene que seguir porque le están indicando Pero van como de muy bien acompañados con sus nietas Así que disfrutando de esta romería En esa tartana jardinera que le dicen ahora Y que ha cogido además bastante velocidad Pues precisamente la iglesia que están viendo Ahí donde está es la casita De donde vive San Antonio de Padua Exactamente En muy buena compañía Porque dentro también está la Virgen de Candelaria Es en febrero cuando también celebra su fiesta Una iglesia que cuelga sobre los riscos Que se precipitan sobre el barranco de Moya Y que fue inaugurada no hace demasiado tiempo En 1957 Y dentro si nos metiéramos Está dividida en tres naves Con esas dos torres anusadas Y además destaca ese amplio rosetón En la fachada principal Ahí estamos viendo ese barranco de Moya Tan espectacular Con este compromiso sin precedentes Que tiene el municipio con la naturaleza Y donde además también se encuentra Otra de las grandes reservas La reserva natural especial de Azuaje Que está encajonado en ese cauce de barranco En uno de los linderos del municipio Y que fue en su día la puerta de entrada Al bosque de Dorama En sus caereros se refugian las especies arbóreas Como los laureles Y por supuesto también los barbusanos Y los raros belfinos Que es como también se le llaman A un tipo de pliomeris canariense Sin embargo destacan más Los caideros resumantes de agua Como muestran los hábitats rupícolas Con las escarpadas laderas del barranco Con esa sauceda Y además también Con todo lo que están teniendo En esa imagen de esa fauna Y con esa carretera tan maravillosa Que nos lleva directamente Hasta el barranco de Azuaje Antes veíamos la tartana José Marrero ¿Por ahí puedes tener al tartanero? Hombre que si lo tenemos Estamos aquí con la parranda Ya empezaron La parranda y la perdida Que lo está tocando en directo ¡Gracias! 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 arch Koschelli laguna al van traffic triccas, triccas, triccs, triccas, tricca triccas, 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 triccas por favor por favor triccas, 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 triccas enrolilla melva ¡Gracias! 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 La barranca interpretando uno de los grandes temas de nuestro folclore y además que hacen que nos sintamos, pues eso, con los pies en auténtico movimiento como es el tartanero. Pero, Naira, ya la ropería ahí, ya di que en la pared, ya esto ya es un sinvivir. Esto es un sinvivir en la tartana, pues mira, me he subido una carreta, pero no cualquier carreta, la carreta del Ayuntamiento de la Villa de Moya, que ha diseñado con mucho cariño, me decía, pues Fernando Benítez, un gran melenista también, que queremos mucho aquí en Canarias y que además es mollense. Una responsabilidad muy grande, un año más. Sí, una responsabilidad muy grande que recojo con mucha satisfacción. Es responsabilidad, evidentemente, porque uno quiere que el pueblo lata hoy, que se viva el pasado, que se disfrute el presente y que afiancemos el futuro. Es responsabilidad, sí, pero a gusto, muy feliz. Responsable también de toda la decoración del pueblo. Bueno, ¿se puede llegar a todas las personas, desde los más pequeños a los más grandes, a satisfacerles? Sí, eso intento. Y desde aquí ya quiero aprovechar y pedir perdón a quien no se sienta representado, pues se dio nota salud, que hará muchos años para poner en valor a tanta gente que se ha marchado, que está, que van a venir, y sentir eso, que no sea un eslogan, que ser de molla, como decimos todos nosotros, sea un sentimiento, que es como yo lo siento. ¿Y cómo has sentido la carreta este año? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué valor le has puesto? Yo lo que quiero decir siempre es que me gusta ser purista en las cosas. Uno por mi profesión, por ser pelinista, podemos hacer tantas cosas, monumentos, pero no, hay que hacer, hay que sentir y expresar el respeto al campo, a como nacieron a estas romerías. Los agricultores recolectaban la cosecha con toda la humildad y con toda la grandeza trayéndola en este carro de bueyes para dejarla delante del santo. Y no hay más pretensiones, lo único que sí, hay que ponerla bonita, hermosa, porque para eso cuentan con uno, ¿no? Y en la balconada es porque hemos visto hasta esos suspiros de molla. Sí, sí, hombre, ya son muchos años, uno tiene una falsa creencia que empezó ayer, pero ya son muchos años, ya superó la cincuentena, y uno va almacenando trucos y vivencias y cosas que uno representa muchas veces, y hoy los llato para afuera. Fernando, muchísimas gracias, sigue echando para afuera todas estas maravillas, gracias por compartirlas con todos nosotros. Era una belleza de mujer, aprovecho para decirte eso. Muchísimas gracias. Yo poquito a poco estoy viendo en esa carreta que viene San Antonio de Pago. Yo la experiencia no la pierdo. Naira Guapa, Fernando Guapo, en fin, no digo nada. Aquí está la carreta del barrio de Trujillo, y miren qué carreta tan bonita la que han diseñado, la que han preparado los vecinos de uno de los barrios del municipio. Ya saben que Moya la forman 23 pagos, 23 barrios, y este es exactamente uno de ellos. Mire qué carreta más espectacular con ese homenaje precisamente a las queceras, a los queceros, las queceras que tienen mucho que decir. Las mujeres del campo, las mujeres rurales, sin duda alguna han hecho posible el futuro, y sobre todo tuvieron que ver también bastante con el pasado. Las mujeres del campo, desde luego en la villa de Moya, que es un municipio que reconoce el papel histórico y el actual de estas mujeres en el desarrollo económico, y también de las familias Moyenses, porque hacen una labor encomiable, que muchas veces, esto no ocurre aquí, esto ocurre en todos lados, queda desgraciadamente invisible, pese a que le dedican incontables horas, en muchos casos a las tareas del campo y al cuidado de los hogares y también de la familia. Quiero más José Marrero, me sabe a poco lo que tengo. Oye, Kiko, estaba pensando yo a ver si al final voy a ser como Naira, que le pidió novio a San Antonio y le está cayendo, a lo mejor, eh, a lo mejor. Oye, tú también pides novio, puedes, eh. También, pero yo quiero estar solterito, mejor. Mira, aquí viene la carreta, la carretería, del barrio de la carretería. Mira qué hermosa está. Yo desde aquí no la veo porque soy bajista, pero mira cuánto color. Zanahoria, pimientos, tomates también hay. Vamos a saludar a los integrantes, los miembros que vienen todos de carretería, me imagino. Sí, carretería. Yo me vine para atrás, Kiko. ¿Cómo estás? Bien, bien. Marrero, ¿verdad? Sí. Buena gente todo lo que se ha pedido en Marrero, ¿verdad? Sí, dos muertos. ¿Y qué llevan aquí? Mi madre, ¿cómo está esto? Acérquense para acá. Llevamos bizcochos de molla, supiro, huevos ancollados, croquetas, queso. ¿Y esto de aquí que tenemos aquí, lo puede levantar usted, Marrero? Sí, 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 sí. ¡Ay, croquetas! Se me estaba antojando una, Kiko. ¡Nemparada! ¿Puedo coger una? Sí, sí, sí. Me da como vergüenza. La que quiera. La que quiera. La que quiera. ¿De qué son? Creo que estas de molla. Son de atún, me parece. Son muy ricas. ¿Quién las hizo? La hizo la chica de la asociación. No vino, ¿no? No vino. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Le damos la felicidad, de verdad, José. ¿Cómo se llama ella? Reyes. Reyes, un beso. Te salieron buenísimas, ¿eh? ¿Cuántas hizo Reyes? De la asociación de vecinos, la chica que lleva la asociación de vecinos. ¿Mil por lo menos? Sí, por allá. Aquí hay que amasar, ¿eh? Agüeta. Gracias. Por nada. Mi madre, mil croquetas, ¿eh? Ahí, ahí es nada. Qué bonita la imagen que estamos teniendo de ese cuerpo de baile y de esa parrandita, de esa rondalla que nos está interpretando. Pues creemos que es una guisaba, al menos por el movimiento que están haciendo las parejas del cuerpo de baile. A ver si podemos escucharle. Adiós para la alimentación. Llevado a las personas que lo necesitan. Sobre todo solidario. Ahí nos llega con un poquito de dificultad el sonido, porque ese sonido que estamos teniendo lo estamos cogiendo precisamente de la grúa, pero ya se acercan mis compañeros y verán cómo seguida lo mejoramos. Una imagen tan bonita que tenemos de este movimiento de la ISA. Y de fondo estamos escuchando al compañero también, Raúl Arencivia, que está presentando. Ahí estamos viendo también cómo se suma otra agrupación folclórica. Bueno, rica la huerta de Moya, teniendo agüita, se tienen también muy, muy buenos productos, y ahí estamos viendo cómo también teníamos los bizcochos de Moya. Y es que la repostería de aquí, de Moya, es una muestra más de la tradición y de la identidad de este, tenemos que decirlo, hermoso pueblo. La elaboración de su dulce se remonta varias generaciones atrás y su receta y producción se ha ido transmitiendo de madres a hijas, convirtiéndose las empresas con un carácter meramente familiar. Mujeres de esta familia, que en principio desempeñaban la función de panadera, comenzaron elaborando varios productos reposteros. Lo hacían con el fin de ganar algo más de dinero. Su fama se extendió por todo el pueblo, siendo típico en las celebraciones, en la boda y también en los demás festejos. Los inicios de la elaboración de los bizcochos son anecdóticos porque, a pesar de que se hacían por encargo, se iba casa por casa a recoger los huevos, la harina, los limones y el azúcar. Los vecinos ponían los productos y cobraban además un poquito por elaborarlos. Los bizcochos de Moya, José, que rico, 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 pero croquetas sí, bizcochos de Moya, yo te diría que después que acabemos, ¿eh? Mira, Kiko. No, luego comeré bizcochos y suspiros y todo eso. Me estaba acercando aquí a la calle Magistral Marrero, que hay una parranda que está sonando, es la gotera. ¿La escuchamos? ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! A una pulga divise por la orillita del mar. Con una escama en el ojo pues venía de pescar. Pues venía de pescar, pues venía de pescar. A una pulga divise por la orillita del mar. Al pasar por tu ventana me tiraste una flor Pa' la próxima, cariño, sin maceta, por favor Sin maceta, por favor, sin maceta, por favor Al pasar por tu ventana me tiraste una flor La gente aplaudiendo aquí en la calle Magistral Marrero Que me tire una flor a mí sin maceta también, por favor Muy bonita, la pesita que se ha echado la parranda, ¿eh, José? Bien, bien, bien Oye, cositas como estas las que quieras, ¿eh? Que yo, tú sabes que me gusta parranda, mato, ¿eh? Y sin maceta, y sin maceta O pegar o tirar fronja con maceta, no, ¿eh? Por cierto, que llevas ahí una... Una huesera ¿Cuántos son? ¿Cuántos huesos son? Pues si tuvieras que nunca lo he contado Dos, cuatro, seis, ocho ¿Y esos que son de cabra, de oveja? Yo me imagino que de cabra, pero creo que ahora está prohibido Y ya no se pueden vender ¿No? Ya ahora no te rodean a esto porque es viejo ya Por cierto, ocho representando a cada isla canaria Ah, pues es verdad, llevas razón ¿No te habías ni dado cuenta? No, no me había dado A mí me ha pasado eso a veces también que no me doy cuenta No, yo tampoco me había dado cuenta ¿Están ordenadas de alguna manera, no? ¿Te la pones ahí? No, lo que tiene en la cara de atrás es el revés Digamos, esta parte es la que es la lisa Y la de atrás es el revés del hueso A ver cómo suena eso Creo ¿Y si quieres tocar otra cosa? La canción, a ver Otro tono Ay, a mí estas cosas se me dan más mal Esto y la pandeleta me hunden, ¿eh? Oye, ¿y se toca con una castañuela, José? Me pregunta Kiko si se tocan con una castañuela Yo siempre los he visto tocar así, no te puedo decir Pero yo llevo como 15 años en agrupaciones Y siempre los he visto tocar con la huesera ¿Y sabe tocar la castañuela? No Yo tampoco, eso también, es otro que me gusta Eso es español, no es canario Bueno, muchísimas gracias Gracias a ti Pues nada, José, eso te quedas un día con ella Y un par de clases particulares Y de repente para la próxima romería Te vemos ahí con la huesera, ¿eh? Pero sin maceta Sin maceta, no, eso tira el flore sin maceta Bueno, la verdad que inevitable no esbozar una carcajada Cuando termina de cantar la copla Estamos en la Villa de Moya, lo están viendo, ¿verdad? Ahí estamos viendo cómo ya es importante La ofrenda que se le está haciendo al santo Y sobre todo lo más importante es que todos estos productos Van a parar a familias que no lo están pasando bien Familias que no han tenido la suerte Y que esta no les ha sonreído Y qué bueno, ¿verdad? Que la solidaridad sea precisamente para ellos Porque quien da lo que tiene, lo da todo Y ser solidario no es dar lo que te sobra Es algo mucho más bonito Es compartir lo que se tiene Y es lo que va a pasar precisamente Con toda esta ofrenda, con toda esta romería Importante, la cantidad de alimento y comida Ahí tenemos además en esa imagen, en el plano Tenemos a Bencomo, que es uno de los responsables del ayuntamiento A nivel cultural y también a nivel festivo Un hombre que se ha desvivido, por cierto Y que decirlo, para que tengamos también las mejores condiciones A la hora de hacer nuestro trabajo Carretas que vienen cargadas Porque muchas veces vienen mucha decoración Y luego, y luego debajo tienen poquitas cosas Sin embargo, lo que hay son Varias capas de producto Carretas totalmente repletas Con una excelente, con una magnífica ofrenda Estamos con más invitados, ¿verdad que sí, Naira? Así es, aquí tenemos ya la carreta Del Club de Balonmanos Moellatilo Beri, él es uno de los coordinadores Bueno, un día importante para ustedes también Sí, por supuesto, las fiestas del municipio Siempre es una tradición para nosotros Además, celebrando un 20 aniversario hoy ¿Perdón? ¿Celebrando un 20 aniversario? Sí, celebrando el 20 aniversario Desde hace 20 años Ya vamos trabajando con niños Con las escuelas del municipio Y muy orgullosos de ellos ¿Y quieren hoy ofrecer al santo? Sí, venimos con todos los niños de las escuelas O todos los que han podido asistir A ofrecer a San Antonio nuestra ofrenda Y muy orgullosos de ellos Muchísimas gracias De nada Que sigan disfrutando Bueno, José, ¿y tú? ¿Por dónde estás? Pues estoy más o menos por el mismo sitio Pero acompañado de una persona diferente Que se llama Adrián Sí, señor ¿Desde dónde vienes, Adrián? Del sur, de Carrizá ¿Son tuyas las vacas? De mi primo ¿Pero tú te dedicas a esto? Sí Tengo cabra y tengo oveja Pero tú eres joven, ¿no? Sí, de 24 años ¿Y por qué te dedicas a esto? ¿Porque viene de familia? Porque viene de familia Porque a uno le gusta Te lo pregunto porque cada vez hay menos jóvenes, ¿verdad? Sí, claro Pero claro La gente no se quiere meter a nada Menos jóvenes que se dedican a esto Sí, claro Es que vamos a ver Pone muchas pegas Pero como digo yo Hay que dedicarse a algo Si te gusta da igual el trabajito Sí, sí, sí Lo hace uno con gana y con cariño Mira, una cosa Porque las vacas es verdad Que dan patadas de helado Es muy difícil que te pille No, pero no Es raro que des patadas Pero, pero Ojo, atención Porque como te pille con el rabo Te deja la cara Sí, sí Como te pille con el rabo Que a mí me pasó una por aquí Sí, sí Una cosa ¿Tú sabes que dan esta noche en Televisión Canaria? ¿Cómo? ¿Tú sabes que dan esta noche Pregunta de examen en Televisión Canaria? Hoy, Noche de Taifo, ¿no? ¡Yo! Muy bien Bravo, bravo Es que él canta ¿Verdad? Sí ¿Te echas algo ahí? No, hoy no, porque tomo la... Venga, no seas vergonzoso Mira, para que te dé más vergüenza todavía Agarra un momento, dame la mano ¡Un aplauso para él que va a cantar! ¡Bravo! Ahí, animando, animando No, no, que tomo la voz bien El pobre Otro día, otro día que me invitan a Noche de Taifo Voy Bueno, otro día que la hagamos aquí ¿Sabes quién viene esta noche a Noche de Taifo? No, hoy no soy Pues eso te lo dice Kiko El trío Zapatista, nada menos Ah, mira, el trío Zapatista Para echarnos una risa buena ¿Quién más, no? Bueno, y la agrupación folclórica Facaracas Que vienen de Galda Sí, Facaracas Ay, de Farracas ¿Te gustan? ¿Suena bien? Sí, suena bien Pues esta noche no te lo pierdo Aunque no creo que llegues a tiempo Pero bueno Bueno Sí, hombre No te preguntes cómo se llamaban los animalitos Margarita y Mora Mora Bueno, Margarita Adiós, guapísimo Que eres guapísimo Otro nombre de vaca Margarita Muchas vacas se llaman Se llaman Margarita Víctor Batista Uno de los grandes del folclore Va a estar ahí también Al frente de Facaraca Y nos va a regalar Una auténtica sorpresa Esta noche En Noche de Taifa Desde aquí Desde Moya Nada más concluir el Telenoticia Todos con los compañeros De la redacción de informativas Una vez que acabe Alicia Suárez También la información Del mundo del deporte Hoy es un día Para haber estado pegadito A la radio Desde muy temprano Con la constitución De los ayuntamientos Y también pegaditos a la tele Viendo las imágenes Pero esta noche Después del TN2 Más folclore Más costumbres canarias Más tradición Con Noche de Taifa Desde aquí Desde la Villa de Moya Inevitable Repetirles Que va a estar el trío zapatista Y que con los palmerdos Vamos a echar unas Muy Pero que muy buena risa Eso será esta noche Ahora aquí todavía Nos queda por delante Bastante robería Cuando ya hemos pasado De las ocho de la noche Ocho y cinco de la noche Veinte horas Cinco minutos Y yo quiero musiquita Quiero para la ronda De los pasos ¿Cómo hacemos los pasos? A ver si lo hacemos Todos un momento De pasos para adelante De pasos para atrás De pasos para un lado Y para los otros demás De pasos para adelante De pasos para atrás De pasos para un lado Y para los otros demás Ha concluido precisamente Esa parranda con esa melodía Y vaya pinta Las papitas arrugadas No sé si tienes papas arrugadas Naira Lo que sí tienes Es buena compañía Bueno, bueno Qué energía Qué ganitas ¿Cómo es eso? Un paso para... Un paso para adelante Un paso para atrás Un paso de otro lado Y para el otro Otra, otra, otra Bueno, bueno Qué maravilla Qué maravilla De verdad que ha sido a gusto Con ganas de disfrutar De esta romería Claro que sí, sí Es la primera vez que vengo ¿La primera vez que está aquí? Sí, aquí en Moya Sí ¿Y de dónde es usted? De Las Palmas De Las Palmas precisamente ¿Y qué le parece esta romería? Buenísima La verdad que me gusta Me encanta ¿Y usted participa en agrupaciones Desde hace mucho tiempo? Sí, no, no Hace poco Será costa de 3, 4 meses Nada más Nuevita, nuevita Dejamina Pero no Pero no se pierde una No, no Pues que siga disfrutando Gracias, mi niña Pues Kiko Aquí pasándolo genial Este grande Tela Parranda Y nos vamos hasta Uy, qué bonito Qué bonito El carro cojinete Los juegos de antes Los juegos tradicionales Que también se dan cita En La Romería Vamos a ver Qué parranda está actuando Ahora mismo Delante del Santo Bajo el dragón milenario Donde la fronda se mueve Si al cielo pudiera ir Por las alas de mi alma Por las alas Por las alas de mi alma Dos nombres escribiría De Lerife y Nancanaria Dos nombres escribiría De Lerife y Nancanaria Si al cielo pudiera ir Por las alas de mi alma Cuánta emoción, ¿verdad? Y siempre en el sentir En el cantar de una folía Una de nuestras piezas Más entrañables, sin duda Del folclore de Canarias Y ahí están viendo Este plano súper generoso En el que vemos Cómo esta carreta también Va repleta de productos José, pero yo quiero más parrandita ¿Tienes algo que darme? Pues toma parranda, Kiko Mira, una cosa Estaba Emeterio ahora corriendo Pues él te rompió una cuerda ¿Qué cuerda, Emeterio? La primera La primera Corriendo como un tiro Y esto son cosas de romería Esto es de romería Para salir de Murphy Creo que tardaste 30 segundos En ponerla Un poquito más Un poquito más ¿Está afinada ya? ¿Cómo suena? Sí, ya está afinada Yo te voy a decir que sí Pero yo no me entero de esto tampoco ¿Qué nos vamos a tocar? Un pasoble malagaño Vamos allá Vamos, con dos ¡Malagueña, malagueña! Malagueña, malagueña Y siempre malagueñando Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa Y de todo el mar Hice una suegra de barro Hice una suegra de barro Y la metí en la alacena Se me cayó rompea un barro Suegra de barro Suena ni de barro es buena Y la metí en la alacena Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes que lleva el piso velero, que cruza la marcha erena. Uno dice que va a nadie, y otro que a Tartagena, y otro que a Tartagena. Que es ti, que yo te quiero, y que lo sabes, y que lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de convivir. ¡Qué bonito, ¿verdad? Ese pasodoble malagueño espectacular que lo hemos incorporado, lo hemos incluido ya dentro de nuestro repertorio del folclore. Naira, cuéntame, ¿con quién estás? Bueno, pues te cuento, Kiko. Estoy con Desi Benítez, que ella es la presidenta de la Murga, las suspiritas de aquí de Moya. ¿Qué tal quedaron este año? Pues muy bien, la verdad que estamos muy contentas del año que tuvimos, este año volvemos otra vez a pisar en Santa Catalina por tercer año consecutivo, y muy contentas ya piñón con la Murga, y bueno, cómo no estar aquí en la ofrenda en honor a San Antonio de Paua, ya que no solo somos murgueras, somos del municipio, y súper contentas de siempre participar en todo lo que es cosas de nuestro pueblo. Pero además no solo murgueras, romeras, sino también portadoras. ¿Portadoras? Exactamente, sí, aquí en Moya somos multiuso, como el que nos dice, valemos para todo. ¿Portadoras de qué? ¿De qué santo? Del Cristo de la Buena Muerte, de aquí, de Moya. De aquí de Moya, ¿y cómo se lleva todo esto? Pues con devoción, yo creo que todo se empieza desde muy pequeñita, siempre hemos sido murgueras de nacimiento, es verdad que la Murga se creó hace tres años, pero es verdad que estamos muy contentas y volvemos otra vez este año con muchísimas novedades, y ahí en Santa Catalina llevaremos el nombre de Moya por todo nuestro pueblo. ¿Y va a seguir disfrutando de esta romería ofrenda? Ok, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Pues ahí las palabras de una mujer de la tierra, de una mujer murguera, una Semana Santa además la que viven aquí. ¡Guau! El tamaño de la zanahoria. Digo que una mujer además aquí que se vive una Semana Santa muy particular, muy singular y es tradicional que precisamente sean mujeres las que carguen ese Cristo de la Buena Muerte. Productos de la tierra, productos de primera necesidad, lo que van a tener un montón de familias que gracias a esta romería van a tener un motivo para sonreír. Bonita está la calle Miguel Ángel con todos los balcones engalanados, con esas banderas hechas para la ocasión y sobre todo esa decoración municipal con esas fotografías tan espectaculares en las que decenas y decenas de vecinos se identifican y se reconocen. Una fiesta que este año, por cierto, nos les hemos contado que fueron encargadas a dos maestros, a dos históricos de aquí del municipio e hicieron desde el balcón de la Casa Tomás Morales un pregón súper bonito contando la vivencia y la andanza como maestro de uno de los colegios tan bonitos, tan espectaculares. Espero, queremos un poquito de música, la tenemos, ahí va. A una rubia panadera que con el calor del horno se fue poniendo morena se fue poniendo morena a una rubia panadera que con el calor del horno se fue poniendo más y se fue poniendo más a una rubia panadera que con el calor del horno se fue poniendo más y se fue poniendo más y poquito a poco, oh, qué penita, Naira, estamos llegando al final. Es una pena, Kiko, ya que tengamos que ir despidiéndonos, pero vamos, mejor compañía no puedo tener que es con esta música maravillosa canaria que nos acompaña en este momento y aquí estoy con alguien que lleva ya 20 años, Marisa. Pues sí. ¡20 añitos! Y algo más, y algo más. Nuestra directora, Mari Quintana, ella. Esta es la Nueva Lira, pero anteriormente ha estado dos rondallas más. Ella siempre directora y súper bien. ¿De qué municipio vienen? Nosotros venimos de escaleritas, pero somos de varios lugares, no solo escaleritas. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar participando en una agrupación? Todo, cantar, sobre todo cantar, me encanta. Y estar con los compañeros y pasarlo bien, lo mejor posible. Lo mejor posible, eso es verdad. Pues que lo pases bien, Marisa. Muchísimas gracias. Kiko, ya lo ves, aquí nos quedamos bailando y cantando, como bien dice Marisa. Un beso grande como siempre. Gracias por el excelente trabajo y espero que al final San Antonio Bendito se acuerde de ti. Nosotros poquito a poco hemos llegado literalmente al final de nuestra tarde de televisión compartiéndole esta exquisita romería en honor a San Antonio. Una romería con música, con tradición, con folclore, pero sobre todo con mucha, con mucha solidaridad que es la que traen todas esas carretas que van a parar a esa familia, desgraciadamente, con la despensa vacía. Además, hemos tenido oportunidad de compartir con ustedes esos momentos tan grandiosos que nos ha dejado la parranda. Parranda que vamos a querer buscar también. No sé si tendrá una parrandita ya de manera inmediata. En un momentito vamos a encontrar la parranda con José Marrero. Y aquí en Moya van a tener fiesta todavía por largo y ancho porque aquí el lunes, por cierto, va a ser festivo. Y nosotros con esta imagen tan entrañable, por mi parte, les digo que nos vemos el lunes, si quieren, en el Canarias Hoy y luego por la tarde en Roscas y Cotufas. José Marrero, ¿tú qué tienes? Ay, Kiko, ¿ya nos vamos ya? Que nos vamos. Qué rápido. Bueno, nos vamos con música, entonces. Un besito muy grande, Kiko. Adiós, José. Nos vemos en la próxima y nos vamos con... Sombra de medianía. ¿Con qué nos ha tocado? La polca del carrizal. Vamos allá. La mejor música y con esto nos vamos. Tres, dos, uno y... Música ... Se me cayeron al suelo, se me cayeron al suelo, se me cayeron al suelo, desde que te viví con el caminar tan serio. Es todo lo que ha vencido, es todo lo que ha venido, es todo lo que ha venido, yo te quisiera ver, y tu padre no te venga. No te venga. No te venga. No te venga. No te venga.